¿Qué es el primer diente en boca? Es importante que ya acude a la denta pediatra. ¿Por qué? Porque en ese rango de tiempo nosotros estamos en una etapa inicial para iniciar su prevención. ¿Qué son las herramientas necesarias a los papás para que ellos inicien bien su educación de higiene bucal en casa? No nada más vamos a prevenir hábitos, patologías como caries, también vamos a prevenir hábitos como chuparse el dedo. Eso hace que haya malformaciones en boca a los niños chiquitos. También educamos a los papás en su tipo de dieta que tiene que ser el menos posible consumo de azúcares, no nada más los azúcares en los dulces sino también los azúcares procesados. El diente de leche y el diente permanente es lo mismo. Sigue siendo un órgano dentario, es un órgano dentario en niños. Entonces si en dientes permanentes a nosotros nos duele muchísimo, imagínense el dolor que deben sentir los niños en un diente infantil. Nosotros cuando somos dientes, nosotros que somos adultos, tenemos un órgano dentario con dolor, hacemos por ir al dentista. Sin embargo el dolor en niños es más feo porque ellos tienen que decirle a los papás. Los papás luego lo que hacen es dar medicamento y solito se pasa, pero no el proceso infeccioso, ahí sigue. Y lo único que estamos haciendo es prolongando más el dolor en boca en niños. Algunas veces cuando vienen por tener dolor su comportamiento no es el adecuado. ¿Por qué? Porque ellos vienen con temor de que les duele. Todavía el temor a algo nuevo que es el dentista es algo nuevo, lo desconocido. Entonces también tienen temor ahí. Y siempre tienden a hacer unas malas experiencias. ¿Por qué? Porque solamente acuden al dentista cuando tienen dolor. Entonces ellos automáticamente siempre piensan que es algo malo ir al dentista. En cambio si ellos van por prevención, en prevención nunca va a haber dolor. Hola, mi nombre es Luz Ayamayín Cuevas, odontopediatra de Cliniden. Y estamos ubicados en Playa del Carmen, Avenida Juárez con Diagonal 85. ¡Gracias!